Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Los Estados Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta su televisora MXN. Mi nombre es Lili Arellano y hoy vamos a dedicar el espacio de Estado de los Estados a la cultura pero a la inserción de la gente nueva, de los jóvenes, de quienes ambicionan dentro de unos años bueno pues ser conocidos y reconocidos. Este día tenemos a una joven escritora con una gran imaginación según pude observar en su libro y con algunas palabras, con algunas frases, con una imaginación que nos revela que las relaciones con sus padres, con sus abuelos deben ser muy buenas porque utilizar el donde hubo fuego, cenizas quedan, pues es un refrán demasiado viejo para la edad de Maite Espino la Villegas. ¿Cómo te va Maite? ¿Cómo estás? Hola Lili, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Sí, estás muy jovencita y según estuve leyendo algunos párrafos de este libro, aparte tienes una gran fluidez, una narrativa muy fresca, puedes manejar los diálogos con mucho éxito, pero también me doy cuenta de que hay una relación familiar en este libro que has titulado Oliver y que tiene pues dos milloncitos de ejemplares, ¿no? Sí, bueno, de ejemplares y de personas que lo han leído en formato digital. Fíjate nada más, eso es todo un éxito. Sí, la verdad. Y en estos diálogos pues manejas una familia. Así es. ¿Y qué te inspiró tu familia? Me inspiró mi familia y como una época de mi vida que sí necesité mucha ayuda de mi familia. Entonces me guía mucho por todo lo que me enseñaron y aprendí de ellos. Y pude... Porque además utilizas un lenguaje cariñoso, mami. Sí. ¿No? Aparece... Sí. Frecuentemente en el texto. Sí, de todo lo que escuché, toda mi vida. ¿Tienes un hermano también? Tengo un hermano mayor. Así. ¿A él es el Cameron? Cameron. Pero no, él es... Él no tiene mucho... Mucha participación. Mucha participación. ¿Por qué? Pues es una historia que es más de personas más adultas. O sea, es... No lleva implicado un hermano mayor en la historia. Si no es más de una pareja con el cuidado de un bebé. Y es esa... Esa fraternidad que tienes. Bueno. Ese cariño que tienes hacia la familia. Sí, pero la pareja con el bebé aparecen después de un par de capítulos antes. Es esta relación familiar a la que yo me refiero si es que... Es esta cercanía con tus padres la que te lleva a manejar ese lenguaje, a poder describir escenas. Sí, tienes toda la razón. Y también hay una parte en la que se implica la hermana porque el bebé es de la hermana y ella le tuvo la confianza a la hermana menor para que le... para para que ella se pudiera encargar de su hijo. La hermana más chica. Ajá, la hermana más chica. Aquí se invirtieron los papeles. Normalmente es la hermana mayor la que tiene que cargar con... Ajá, con el cuidado más grande. De los sobrinos. Sí. Más pequeños. Así es. Aquí se dio todo al revés. Sí. Ahora dime, ¿cuándo nació en ti la necesidad de escribir? ¿Fue una necesidad? ¿Fue un gusto? ¿Lo... pensaste que era un buen momento? Nació como hace tres años cuando estaba como buscando mi yo interior, como que me hacía feliz. Y yo empecé a leer, cosa que no me gustaba cuando era más chica. Mis papás siempre me inculcaron que se leyera, pero yo no les hacía caso. Y... ¿Qué empezaste a leer? Empecé a leer mitología griega. Un cuentito de mitología griega, después un libro que también sobre mitología griega de Rick Ray Jordan, un autor estadounidense. Y eso me impulsó más como a escribir. Porque me acabé todos los libros y decía como, me falta algo. Quiero leer más, quiero saber más. Y dije como, pues, yo puedo escribir. O sea, yo también puedo escribir. Como él pudo, pero a mi manera. Y así empecé. Porque la mayoría, o bien cuando intentamos ya llegar a escribir un libro, hemos leído tanto que es al revés de lo que tú consideraste. O sea, piensas, no voy a poder escribir un libro con la calidad literaria de éste. O no voy a poder escribirlo y narrar de una manera tan puntual. Porque admiras a los escritores. Sí. ¿Tú has sentido admiración por algún escritor de estos tombos que leíste? Sí. Sí. Por qué hechos. Hay una autora mexicana que se llama Ana Coelho. Y también quería, leí todos sus libros y me fascinaba. Y quería ser como, o sea, quería ser como ella. Pero pues dije como, pues tengo que ser yo. O sea, tengo que yo guiarme como mis personalidades. Como a mí me salen las palabras, no puedo copiarle. Quiero ser como ella, pero tengo que ser yo misma. Con tu propio lenguaje. Con mi propio lenguaje. Y sí, la admiro mucho. Y también a este autor americano, Rick Riordan, también. ¿Has leído los clásicos? No, no muchos. O sea, como mujercitas y todo. He leído de la escuela... ¿En qué escuela estás? En el Sagrado Corazón de Jesús. ¿En qué grado? En sexto de prepa. Ya a punto de terminar preparatorio. Ya a punto de... ¿Y estudiarás más adelante? Sí. ¿Qué carrera? Quiero comunicación. Comunicación y guiarme más como a publicidad. Sí. ¿Y después de escribir un libro quieres comunicación? Sí. Mira que... Es que normalmente es al revés. ¿Sí? Sí. Pues sí. Pero estudias comunicación y después escribes un libro. Sí. Una vez que has reunido material suficiente, pues de acuerdo a la fuente que cubras o al área en el que te especialices, ¿no? Pues sí. Sobre política o sobre el mundo del espectáculo o del deporte. Y tienes muchas vivencias para hacerlo. Sí. Pero pues empezaste al revés y con éxito. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué te han dicho quienes leen los comentarios que has recibido? Pues como yo creo, todo el mundo, he recibido buenos y malos. Y me han dicho que es muy bueno, que pica, que te quedas enganchada en la historia, que encuentras muchas emociones, que te hacen reír y que te haces llorar, que te hago llorar. O enojarte. Que es como sentimientos encontrados. Pero muchas reacciones. Ajá. Reacciones. Y también de inesperado. O sea, que piensas que va a pasar esto y no pasa. Y pasa lo contrario. Una especie de suspenso. Ajá. Una especie de de suspenso, sí. ¿Y qué te parece si en suspenso nos vamos a unos comerciales y regresamos? Claro que sí. Estado de los Estados. Estado de los Estados Unidos. Estado de los Estados Unidos. Están de los Estados Unidos. Tiene que tenerlos un marketing de casa, cuesta de los Estados Unidos. Así. ¡Gracias por ver el video! A través del eje rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa azul urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mayte, en la parte posterior, en la contraportada del libro, habla de la imaginación tan abierta que tienes, hacen ver una serie de elementos que configuran a un escritor. Pero, ¿tú sientes que la vida diaria te da, te nutre esa imaginación, que es tu propia historia la que la puede ir nutriendo, que tienes cierta admiración por algunos personajes? ¿Con qué nutres la imaginación? Con diferentes personas, haz de cuenta. Lo que me pasa mucho es, estoy sentada en un lugar público y veo a una pareja pelear y me empiezo a imaginar toda una historia de por qué están peleando, quiénes son, por qué están juntos. También, o de un perro, también. De un perro con su dueña paseando en el parque, también. Me llega como la inspiración, como de un flashazo. Como, viene y va, viene y va. Y así voy uniendo historias. ¿Y llegas a tu casa y te pones a escribir? Llego a mi casa. Ajá, llego a mi casa. Entonces, va silvanando historias. Historias, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir diario? Yo creo que tres horas. ¿Promedio? Ajá, promedio. ¿Cuántas veces haces y rehaces y vuelves a rehacer? Uy, un capítulo. Un capítulo. Yo creo que máximo, diez veces. Porque no me gusta cómo quedó, o no me gusta la conexión porque tenía otra idea para otro capítulo y no queda, o simplemente no, le escribí, pero no lo sentí. ¿Tienes novio? No. ¿Por qué? Bueno, pues, siento que no, tal vez todo diga lo mismo, pero siento que no ha llegado el indicado. Bueno, pero si hablas y retratas al amor, tienes que sentirlo, ¿o no? Sí, pero es más como, pienso que es más por lo que espero tener y me imagino como, pues, yo quiero que me abra la puerta o me hable así a vivir en el amor. Y bueno, entonces tú te lo vas a imaginar y crees que lo vas a encontrar así. No, no, yo sé que no. Por eso sí ya lo veo difícil. Sí, no. Y muy difícil. No, yo sé que no. Es más fácil que escribas diez libros a que encuentres uno bueno. A que me encuentro uno. Sí, no, yo sé que no, pero sí me, o sea. Sí sabes que dicen que los hombres son como los mamelias. No, ¿cómo? Pues tienes que probar muchos para que te encuentres uno bueno. Uno bueno, pues sí. O como los sapos, a veces hay que besar sapos para que te salga un príncipe. Para encontrar el príncipe, sí. ¿Y tú qué esperas? Pues espero encontrar a alguien que me haga feliz y que yo lo haga. Que te emocione. Ajá, que me emocione, que viva cosas nuevas con él. Que nunca sea, que siempre sea algo nuevo. Que nunca sea monótono. ¿Y no has imaginado escribir una novela con esa ansiedad y que termine en quién sabe qué? Sí, me, bueno, con este libro me, yo nunca me imaginé que iba a acabar así. Ah, yo pensé, yo siempre dije como, no, yo quiero que acabe así, yo quiero que acabe así. Y toda la historia la hice para que el final fuera así. Y en el momento que fue escribir el final, no, 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 no me salía. No quería que acabara así. A ver, ahora dile a quienes nos están viendo, una breve reseña sin que platiques ese final de lo que has escrito en Oliver. Pues es algo inesperado que piensas, que tú piensas que va a acabar de una forma y te puede romper el corazón o te puede hacer muy feliz. Y en el momento que cambias la hoja, cambia todas tus expectativas. Cambian tu forma de pensar y tu forma de ver el mundo. ¿Pero es una relación familiar? ¿Una relación de pareja? ¿Cómo nace este niño? Fue una relación de pareja y una, uy, cómo te lo diré, un, un trabajo, no, es que no es trabajo, sino una ayuda y la confianza que tiene la familia de dejarte a cuidar algo que es lo más valioso para ti. Y también... ¿Pero por qué lo deja? No, no tiene con qué mantenerlo, no tiene papá. ¿Por qué deja a su hijo? ¿Por qué? Porque ella se enferma y va a fallecer y el bebé está muy, muy chiquito. A usted hay una tragedia, un tragedión terrible. Hay una tragedia, sí. ¿Y el marido qué hace? Es que también se... Él choca, tiene un accidente de coche y también muere y ella se enferma. Entonces se queda sin papás. Pero desde que la hermana se enfermó, tenía un presentimiento y dijo, yo no puedo dejar a mi hijo así. Tengo que encargarlo con alguien, no quiero que se vaya a un orfanato. Entonces hace el testamento para que la hermana se quede con el niño. ¿Los papás son demasiado grandes? Los papás es que también mueren en el... No me digas. Oye, qué matazón hiciste, caray. Sí. ¿Eh? Te los acabaste a todos. Me los acabé a todos. Mueren en el accidente de coche. ¿Y la hermana que se queda con el niño se casa con alguien? Sí, con Cámero. Bueno, es la relación de ellos dos. Y el peso que tiene ella, es que no es peso, sino la responsabilidad que tiene ella siendo joven, de 26, 25, 25, 26, de encargarse a un hijo, con un bebé. Claro. Y a veces en el bebé es tan difícil conseguir marido, ¿cómo le hizo? Pues... ¿Cómo la retrataste? Para que pudiera conseguirlo tan fácil. Pues bandita y muy, muy luchadora. ¿Rica? No. ¿Trabajadora? Trabajadora. Vamos de nuevo a un corte. Y cuando regresemos, ¿por qué nos adelantas algo de tu próximo libro? Claro que sí. Y aquí mismo. Vamos de nuevo a un corte. Y aquí mismo. Sí. Y aquí mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 también, o lo pueden traer desde España para acá por Amazon ¿Impreso? Impreso ¿A través de Amazon? ¿A través de Amazon? ¿Nada más? Sí Ahí está el nombre Ahí está el nombre y el autor y todo y una un resumen y toda la información de cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta? Cuesta entre 340 y 300 Es que como está en euros allá está como a 6 euros ¿Y no hubo ninguna puerta abierta para una librería? Todavía no, pero sí lo estoy buscando Sí estoy buscando pero como este editorial es de allá como que se les ha hecho muy difícil traer libros acá y que aquí los pueda distribuir Pero hay algunas librerías independientes Ah Hacen algunas promociones claro No son Gandhi o O Porrúa O la Casa del Libro O Porrúa Sí, pero pero tienen magníficos magníficos tomos que además no los encuentras en estas grandes librerías y creo que sería un caso como el de tu libro Ah Pues puede investigar Muchas gracias Sí, eso yo creo que será muy importante porque hay quienes sí gustan de bajar los libros verlos en la tablet etcétera pero también habemos otras generaciones que disfrutamos el papel todavía Sí Bueno Nos gusta el papel Y entonces es así como disfrutamos los textos Sí Y los analizamos y podemos saltar incluso de un capítulo a otro buscando una secuencia de lo que se está tratando ¿no? Sí Y bueno lo que te repito pude notar es un lenguaje muy abierto muy franco muy joven Sí Jovial bueno tú eres muy joven Y te deseamos de verdad muchísimo éxito Ay, muchas gracias ¿Hay algo más que tú quieras agregar? No, nada Nada No, diles va a estudiar publicidad, hombre pues entonces diles compren mi libro de regalo dos paletas mini Ya ves No, nada Pastillas Champs una paleta payaso No, pues compren mi libro espero sé que les va a gustar y próximamente va a haber más Y los vas a traer Y los voy a traer Muchísimas gracias, Naita A ustedes, muchas gracias Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos en la próxima semana You are the sunshine of my life